Jesucristo, vamos a leer en el libro de los proverbios, libro de los proverbios, su capítulo es 27 y su versículo a leer es el versículo 6, leámoslo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Fieles son las heridas del que ama, solamente esas palabras. Esta tarde le damos gracias a Dios, respetables personas, tanto hombres como también mujeres que hicieron bien el esfuerzo para poder quedarse en la santa predicación del Evangelio. Gracias al Señor, porque Dios le concede a usted esa oportunidad de poder escuchar nuevamente el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor, porque Él en su gracia, oigan señores, en su misericordia, su paciencia, aún todavía para con los hombres y mujeres que todavía carecen de la esperanza, de la salvación, el perdón de sus pecados. El Señor no ha querido, oigan señores, venir en las nubes. El Padre aún todavía no ha enviado a su hijo para levantado a su hijo para levantar a su iglesia y llevar a un pueblo, una iglesia que la formamos entre hombres y mujeres arrepentidas, arrepentidos y convertidos al Señor. Oigan, oigan pues, porque si Él quisiera, quisiera llevarse a su iglesia, usted estuviera lamentando cuántas mujeres por este lado, señoritas, mujeres avanzadas en edad, estuvieran buscando, tal vez estuvieran acá en este lugar, mucha gente, oigan, mucha gente, y dentro de ellos hijos, hijas de creyentes que todavía no tienen a Cristo en sus corazones. Qué tristeza, verdad amigo, qué tristeza. Pero bendito sea Dios, porque usted tiene esa dicha. Cada vez que la iglesia se presenta para dar a conocer la salvación, el pertún de los pecados, Dios le abre una puerta al hombre, a la mujer, para que decida entrar, para que en aquel día, no lo vaya a lamentar, ni decir, cómo no me entregué al Señor Jesucristo. Oigan, señores. Pero gracias a Dios le damos, porque usted tiene esa dicha, a elegir, a elegir en esta tarde a quién le va a entregar su corazón, a quién le va a entregar su corazón, porque dos personajes piden su alma. Uno es Jesucristo, que llega a tocar la puerta de su corazón y le dice, he aquí. Yo estoy a la puerta y estoy tocando, dice el Señor, tocando. Estamos seguros que por la tarde muchas personas, muchos hombres jóvenes y señoritas, sintieron ese toque, pero por alguna razón usted no quiso entregarle su vida a Cristo. Oiga, pero queremos decirle en esta tarde, a que usted se despoje de sus pensamientos y que coloque su mente, su corazón, a lo que el Señor quiere hablarle, aún todavía, en esta tarde. Y en el nombre del Señor Jesucristo, le vamos a presentar al Señor Jesús, porque no tenemos a alguien más a quien anunciarle. No, amigos. No hay otro nombre, dijo el apóstol Pedro, dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No hay. No hay alguien más en presentarle a usted y decirle que hay otro nombre. No lo hay. Solamente Cristo, oiga, joven. Solamente Cristo, oiga, señorita. Aquil, en el cual le vamos a hablar en esta tarde. Esta vez, dice el Espíritu Santo, dice la palabra, fieles son las heridas del que ama. Oiga, fieles son las heridas. ¿De quién, de quién habla esto? ¿Será que habla de otro hombre? No. Habla de Jesucristo, de un ser bendito. Dice la palabra de Dios, que cuando vio a los hombres, a mucha gente, que éramos pastoreados por la muerte, oiga, amigo, sin darnos cuenta que había un pastor, y ese pastor era la muerte, oiga. Qué triste, fíjese, amigo. Que pastoreaba a la humanidad, y dice la Biblia, que nos conducía a caer en un abismo infernal donde muchos, mucha gente, muchos hombres han caído en ese abismo. La Biblia dice, en el libro de John, capítulo 24, versículo 12, dice que desde la ciudad, oiga, señora, señorita, dice que de la ciudad, gimen los moribundos, y claman las almas de los heridos de muerte, oiga. Ellos no son, en ellas no son fieles, esas heridas, dice que son heridas de muerte, oiga, señorita, porque el hombre que ha descendido a esas partes más bajas de la tierra, dice que ya no puede salir, ya no. Aunque el hombre grite, aunque la mujer desesperadamente empiece a aclamar, a gritar, ya no, señores, ya no hay, dice que Dios, ya no oye esa oración. ¿Sabe cuál es la oración que Dios oye? El momento, estando en vida, de que usted diga, yo acepto a Cristo, se coloca de rodillas, y le dice a Cristo, yo recibo, como el salvador de mi alma. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios? La Biblia dice, que en los cielos, dice que hay gozo, dice que los ángeles, dice que se alegran al ver a alguien postrándose a los pies de Cristo. Oigan, señores, esa es la oración que Dios oye. Pero esta vez, dice la palabra del Señor, que al ver nuestra condición miserable, vino el Señor Jesucristo. Dice que estando en Jerusalén, dice que mucha gente no le conoció, mucha gente ignoraba al Señor Jesús e ignoró la visita que Dios hizo a través de su Hijo en Jerusalén. Dice que la gente lo despreció, lo desechó, oiga, amigo, porque no conocieron quién era Jesús. Oiga, señora, ¿por qué crees que mucha gente se muere en el pecado? Mucha gente, oiga, mucha gente ignorando que el Evangelio es Jesucristo. Endurecen sus corazones y se van, oiga, amigo, cuando se van de este mundo, se llegan a dar cuenta que están en un abismo infernal donde ya no pueden salir. Así sucedió en Israel. Dice que la gente despreció al Señor Jesucristo. Dice que un día lo prendieron y lo llevaron delante de las autoridades. Oigan, señores, dice que los hombres, aquellos jueces, dice que empezaron a interrogar al Hijo de Dios porque mucha gente lo había prendido y lo habían llevado delante. Oiga, Dianás y Caifás. Dice que los hombres empezaron a acusarle. Oiga, amigo, empezaron a decirle este ha dicho que puedo derribar el templo de Dios, el templo, y en tres días reedificarlo. Muchas acusaciones falsas. Oiga, amigo, ahí se cumple la palabra que dice fieles son las heridas del que ama. ¿Sabe por qué, amigo? Porque Cristo había sentido un amor sincero. Oiga, señorita, no era un amor fingido. No. Dice que era un amor puro, un amor incomparable. Oiga, dice que no lo hacía retroceder a Cristo cuando los hombres dice que lo acusaban y le decían cuando le golpeaban. Profetiza, ¿quién es el que te ha golpeado? Oiga, amigo, dice que cuando los hombres le declararon ser digno de muerte, dice que le empezaron a darle de puñetazos. Oiga, amigo, dice que otros llegaban, le daban de bofetadas y le decían a ver, dinos. ¿Sabe por qué le decían esas palabras? Porque la Biblia dice que le habían vendado sus ojos. Oiga, amigo, le vendaron, le pusieron una venda en sus ojos para que no se diera cuenta quién es el que le daba un puñetazo. Oiga, amigo, oiga, señorita, para que los hombres pensaban en el Señor Jesucristo Jesucristo que cuando alguien llegaba le daba una bofetada, le preguntaban y le decían a ver, dinos, ¿quién es el que te ha golpeado? El Señor sabía, oiga, señores, el Señor bendito de la gloria sabía quién era el que lo golpeaba. Oiga, amigo, pero la Biblia dice que nada respondía ni echaba un pie atrás. Oiga, amigo, ¿sabe por qué, amigo? Porque la Biblia dice que fieles son las heridas del que ama. Oiga, señora, el Señor Jesucristo no se halló engaño, no se halló una falta, un pecado. No, señores, por tal razón la Biblia dice que eran fieles cuando los hombres le daban un puñetazo, le daban una bofetada. Oiga, amigo, no había delito en él. ¿Sabe qué sucedía? Dice que el Señor encomendaba la causa al que juzga justamente. Oiga, amigo, ya se dio cuenta, amigo, ese amor puro en el corazón del Señor le importó que los hombres lo golpearan. Oiga, señorita, porque en su corazón estaba. Oiga, su nombre de usted, su nombre de usted, señora, su nombre de usted, amigo, esté en el nombre de este servidor suyo. Oiga, amigo, que he votado en el pecado. Oiga, señor, oiga, oiga, pues, Cristo soportó los golpes, esas heridas que le causaban a los hombres. Dice que eran fieles. Miremos la palabra. Vamos a ver la palabra. Miremos en el libro del profeta Isaías. Vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. su capítulo es el 53 y su versículo es, miremos la palabra del Señor, versículo 5, dice, más el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Ya se dio cuenta, amigo, lo que dice este santo libro. Oiga, amigo, oiga, señorita, oiga lo que dice la palabra de Dios. La Biblia dice, más el herido fue por nuestras rebeliones. Ya se dijo, amigo, verdad que eran fieles, verdad que no había un delito en el Hijo de Dios. Entonces, ¿quiénes eran los culpables? ¿Quiénes merecían ser castigados? Era usted, señorita, era usted, señora, era su servidor, era usted, amigo, quien merecía ser herido, ser lanzado al lago de juego, pero bendito y alabado sea el Señor Jesucristo porque la palabra dice que el Señor Jesús, oiga, amigo, se presentó en su lugar suyo, en nuestro lugar, oiga, señorita, para ser herido. Por la tarde oíamos que Dios descargó su ira en el cuerpo de Cristo. Ya se dio cuenta, amigo, ya se dio cuenta, señorita, la Biblia dice, oigan, señores, que cada golpe que caía en el cuerpo de Cristo, dice que él sin haber hecho, oiga, amigo, algo daño a la sociedad, por eso la palabra de Dios dice, fieles son las heridas del que ama, es que el amor de Cristo, oiga, amigo, es un amor incomparable, un amor que no hace acepción de personas, un amor, amigo, que no menosprecia a nadie, no, amigo, no importando qué clase de persona eres, qué clase de sociedad eres, no, amigo, no, señora, no importando de dónde eres tú, qué clase de persona eres, Cristo, la Biblia dice, que entregó su alma, su corazón para ser herido, para ser maltratado, ¿sabe por qué, señorita? porque no quiso él que todos cayéramos en ese abismo infernal donde el hombre grita, donde la mujer grita, oiga, a causa del pecado, dice la palabra, le colocó su cuerpo para ser herido, dice que los hombres lo golpearon, oiga, amigo, miremos la palabra, vamos a ver la profecía cumplida en el Evangelio de San Juan, miremos lo que dice la palabra, vamos a ver lo que dice la escritura, Evangelio de San Juan, su capítulo es el 19, miremos lo que dice la palabra, capítulo 19 y su versículo 1 dice, así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó, oiga, amigo, oiga, señora, que lo que dice este santo libro, este versículo, oiga, que me conmueve mi corazón, la Biblia dice que cuando los hombres se entregaron a Cristo en manos de aquel gobernador, llamado Poncio Pilato, dice que los hombres llevaron una acusación en contra de Jesús, oigan, señores, diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él es un rey, oigan, señores, dice la palabra que el Señor Jesucristo empezó a interrogar al Hijo de Dios, dice que no le halló delito alguno, oiga, amigo, dice que Pilato dijo, ustedes me han presentado a este hombre, un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado delante de ustedes, no he hallado en este hombre delito alguno de los cuales ustedes le acusan, oiga, por eso la profecía dice, fieles son esas heridas que te causaron, dice la palabra de Dios, porque no había delito en él, oiga, amigo, la Biblia dice que Pilato dijo, yo lo voy a castigar y le voy a dar libertad, dijo Pilato, sabe que dijo la gente, amigo, cuando oyó esa voz, la gente dijo, Pilato, si a este sueltas, no eres amigo de César, oiga, amigo, lo que la gente, la gente decía, sabe por qué, amigo, oigan, señores, dice que al ver oír Pilato esa voz, dice que Pilato se lavó las manos y dijo, inocente soy yo de la sangre este justo, dice que tomó un gazote y empezó a azotar las espadas de Cristo, oiga, señor, oiga, señorita, oiga, señora, dice que estaba escrito en el libro de Deuteronomio, capítulo 25, versículo 2, en adelante dice que si algún delincuente era hallado culpable, dice que lo echaban a tierra delante del juez, oiga, amigo, lo que la ley decía, la ley mosaica, dice que lo echaban a tierra y de presencia, oiga, del juez, dice que lo empezaban a golpear, oiga, amigo, esta vez, oigan, señores, dice la Biblia que Pilato tomó un azote y empezó a azotar las espadas de Cristo, que le parece, amigo, considera usted en esta tarde, será que Cristo había hecho algo malo, no, señores, no había hecho daño a la sociedad, no, señores, por eso la palabra dice, fieles, son esas heridas del que ama, es que en el corazón de Cristo había ese amor, estaba usted, señor, en el corazón de su, oiga, desde su creador, la Biblia dice que entregó su cuerpo para ser herido, la Biblia dice que lo empezaron a darle de golpes, oigan, señores, a aquellos azotes que caían en el cuerpo de Cristo, cada azote que caía en las espadas de Cristo, reventaban esa piel bendita, esas espaldas, amigo, se abrían, que, amigo, será que él había hecho algo malo, no, señores, la palabra de Dios dice, fieles son las heridas, es que cada azote que caía, amigo, formaba grandes surcos diarados, en el de las espadas de Cristo, oiga, señora, que le parece que va a ser esta tarde con su creador, a aquel que lo ama tanto, aquel, aquel fiel, aquel grande amor que entregó su vida por amor a su alma, señorita, la Biblia dice que cuando Pilato lo terminó de azotar, lo presenta delante de que amó el titol, oigan, señores, Pilato dice, aquí vuestro rey, la gente dijo, no tenemos rey, sino a César, oigan, señores, nosotros tenemos una ley, dijeron aquellos hombres que nuestra ley es que debe morir, porque se hizo a sí mismo, hijo de Dios, oiga, amigo, aquella gente no entendió que Cristo, ella era su creador, dice que tomaron a Cristo, le colocaron una cola de espinas, oigan, señores, lo vistieron, oiga, amigo, con un manto rojo, oigan, señores, y empezaron a golpearle, a marcarle sus espaldas, su rostro bendito, cuando le vieron azotado, herido, dice que le pusieron sus vestiduras, y el versículo 17 dice, y él cargando su cruz, oiga, amigo, dice que le pusieron sus vestiduras, y le colocan una cruz, para que lo cargara, la Biblia dice, que empezó a caminar sus pasos, para ese lugar de la calavera, oiga, amigo, en Israel, oiga, señorita, la Biblia dice, que había un lugar llamado de la calavera, la Biblia dice, que ese lugar, iban los hombres a pagar sus hechos, lo que habían causado, lo que habían hecho, oiga, amigo, en el pueblo de Israel, pero esta vez, salió Cristo cargando una cruz, la Biblia dice, que cuando él salió, dice que mucha gente le seguía, cuando llegó al lugar del Colgota, cansado del camino, se colocó sobre esa cruz, y oiga lo que dice la palabra de Dios, en el Evangelio de San Marcos, capítulo 15, versículo 25, dice, y era la hora tercera, cuando empezaron a darle, oiga, amigo, cuando empezaron a clavar las manos de Cristo, que habían hecho esas manos, oiga señora, que oiga señorita, que habían hecho, esas manos, no habían hecho nada, no habían derramado sangre, no habían dado un puñetazo, no, no habían, no habían hecho nada, nada malo, sino solamente, habían dado bendición, la Biblia dice, oigan señores, que fueron clavados, sus manos, asimismo, sus pies hermosos, le clavaron sobre aquel madero, que él había cargado, oigan señores, y lo levantan en medio de los malhechores, estaba Jesús clavado, oiga amigo, sabe que decía la gente, la gente decía, a otro salvó, asimismo, no se puede salvar, si eres el Cristo, decía los hombres, sálvate, a ti mismo, y vamos a creer en ti, sabe que decía el Señor, el Señor decía, padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, oiga señor, el padre, estaba en su hijo, consumando una grande obra, de salvación, la Biblia dice, que a las tres de la tarde, se oyó un grito, de angustia, que decía, Eli, Eli, la Masabactani, que traducido, quiere decir, Dios mío, Dios mío, decía Cristo, porque me has desamparado, el padre, lo desamparó, oigan señores, la Biblia dice, que el padre, lo dejó solo, sabe por qué amigo, sabe por qué lo dejó solo, porque la Biblia dice, que lo vio hecho pecado, oiga señor, oiga joven, dice que la ira de Dios, empezó a caer, en el cuerpo de Cristo, Cristo, empezó a pagar, sus pecados, oiga señor, empezó a pagar, sus hechos, a pedir perdón, por sus pecados, oiga señor, la Biblia dice, oiga señora, que Cristo está en la cruz, él decía, perdónalos, porque no sabe lo que hacen, la palabra de Dios dice, oigan señores, empezó a decir, padre, en tus manos, encomiendo mi espíritu, cuando el lujo, le he dicho las palabras, inclinó la cabeza, murió Jesucristo, oiga amigo, la Biblia dice, cuando murió, dice que la tierra, tembló, las rocas se partieron, y el velo del templo, se rasgó, de alto abajo, y oiga que pasó, miremos en el versículo, 34, dice la palabra, del Señor Jesucristo, pero uno de los soldados, le abrió el costado, con una lanza, y al instante, se aleó, sangre y agua, dice que llegaron los soldados, quebraron las piernas, al primer malhechor, que había sido crucificado, juntamente con él, a sí mismo al otro, más cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, dice que uno de los soldados, con su lanza, oiga amigo, dice que le abrió, el costado, de donde al instante, se aleó, sangre y agua, y sabe que estaba escrito Señor, dice que sin derramamiento, de sangre, no había perdón, oiga lo que dice, esta palabra, vamos a ver la palabra, para qué sirve la sangre, del Señor Jesucristo, miremos la palabra, primera carta, del apóstol Juan, su capítulo 1, y su versículo a leer, es el versículo, es el 7, dice, pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión, unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su hijo, nos limpia, de todo pecado, oiga Señor, para qué sirve, la sangre de Cristo, la sangre de Cristo, es para quitar los pecados, que en su alma joven, que en su alma Señor, sabe que dice, la palabra de Dios, dice en Jeremías, capítulo 2, versículo 22, dice, aunque te laves con lejía, y amontones, jabón sobre ti, la mancha de tu pecado, está delante de Dios, oiga Señor, solamente la sangre de Cristo, tiene poder, para limpiar su alma, que está manchada de pecado, por este lado, nosotros quisiéramos, invitar, en el nombre de Jesús, sea un hombre, un hombre que todavía, no se ha lavado, en la sangre de Cristo, que dice el Señor, cree usted, que la sangre de Cristo, puede limpiar su alma, de todo pecado, se lo cree el Señor, cree usted, que la sangre de Cristo, tiene poder, para limpiar su alma, que está manchada de pecado, cree usted, que la sangre de Cristo, puede limpiar su alma, de pecado, oiga Señor, esta noche, esta tarde, ¿qué dice usted? cree en la sangre de Cristo Señor, ya cree usted, en la sangre de Cristo, ya se lavó, en la sangre de Cristo, verdad que no se ha lavado, en la sangre de Cristo, quiere lavarse, en la sangre de Cristo Señor, cree usted, que la sangre de Cristo, puede perdonar sus pecados, limpiar su alma, de todo pecado, lo cree el Señor, si lo cree, pues esta noche, esta tarde, hay poder, en la sangre de Cristo, para limpiar su alma, oiga, para el perdón, de los pecados, lo cree el Señor, si lo cree en esta tarde, si todavía, no se ha lavado, en la sangre de Cristo, va caminando, oiga, en un camino, un camino peligroso, donde mucha gente, oiga, han caído, en ese abismo infernal, a causa del pecado, oiga, a causa, oiga, que viven, en el pecado, no se han lavado, en la sangre de Cristo, de la palabra de Dios, dice, si andamos en luz, oiga, tenemos comunión, unos con otros, usted todavía, no anda en luz, usted todavía, camina, en tinieblas, verdad que sí Señor, a dónde, va a llegar su alma, si la muerte, lo va a sorprender, de seguro, se va a ir, a ese abismo infernal, pues en esta tarde, queremos decirle, que hoy, hay poder, en la sangre de Cristo, quiere lavarse Señor, quiere lavarse, en la sangre de Cristo, yo sé que sí, verdad que sí Señor, quiere lavarse, en la sangre de Cristo, cree usted, que en la sangre de Cristo, puede limpiar su alma, de todo el pecado, lo cree Señor, si lo cree, pues esta tarde, venga, levántese, hay poder, en la sangre de Cristo, quiere que esta tarde, su alma, sea transformada, a una luz, admirable, que es en Cristo Jesús, esta tarde, cree que la sangre de Cristo, le puede limpiar su alma, de todo el pecado, si lo cree Señor, pues venga, eche mano, a la vida eterna, no se quede en el pecado, porque en el pecado, la muerte le puede sorprender, y de seguro, se va a ir a esa condenación eterna, pero Cristo, no quiere que usted se vaya, a ese abismo infernal, Cristo perdona, sus pecados, a ver por este lado, a ver la señora, señorita, que dice usted, cree que la sangre de Cristo, le puede limpiar su alma, de todo pecado, cree usted que la sangre de Cristo, puede transformar su vida, a una vida de paz, de felicidad, cree usted que Cristo, le perdona, lo cree señorita, lo cree, pero cree usted que Cristo, tiene poder, para cambiar su vida, su destino, verdad que lo cree, lo cree señorita, si lo cree, pues esta tarde, venga, levántese, ármese de valor, yo sé que usted no es feliz, con esa vida que tiene, verdad que no, usted anda, en una inseguridad, usted dice, si me muero, de seguro, me voy a ir, al infierno, señorita, pero porque quiere irse, ese mismo infernal, si hay alguien, que en esta tarde, le hace una invitación, toca su alma, toca su corazón, lo cree señorita, si lo cree, pues esta tarde, venga, levántese, ármese de valor, hay poder, en la sangre de Cristo, señorita, que le pasa, a ver por este lado, una señora, a ver señora, que dice su corazón, yo estoy seguro, lo que Dios, está tocando su alma, verdad que sí señora, verdad que usted siente, unas ganas, de llorar, usted siente, una necesidad, oiga señora, porque en su corazón, hay un vacío, que invade su corazón, un miedo, una zozobra, cree que Cristo, le perdona, en esta tarde, lo que es señora, si lo cree, pues venga, venga señora, no que duro su corazón, levántese, hámese de valor, ni el tiempo se va, el tiempo es veloz, ya vamos a terminar, este primer mensaje, será posible, que se va a quedar, en el pecado, a ver señora, que pare que le pasa, quizás en la tarde, estuvo a punto, de levantarse, pero hay alguien, que lo detuvo, ese alguien, es el diablo, que no quiere, que usted sea salvo, ese alguien quiere, que oiga, que usted vaya juntamente, con él, a ese abismo infernal, a gritarle, al señor Jesucristo, pero ya no señora, ahí, no entra la misericordia de Dios, es aquí donde debes creer, es aquí señora, lo cree señora, yo sé que si lo cree, venga pues, levántese, no tenga miedo, no tenga vergüenza, hámese de valor, Cristo salva, Cristo perdona, señora, que te pasa, un paso te resta, yo sé que tiene, una grande necesidad, hay un medio, oiga ese medio, es Cristo, quien puede llenar, ese vacío, que en su corazón, que su Cristo, no quede la cruz, fue quitado, fue sepultado, pero resucitó, al tercer día, y se apareció, a sus apóstoles, y les dijo, ahora ir, por todo el mundo, y predicar, el evangelio, a toda criatura, el que creyera, dijo el señor, y fue, bautizado, ese, será salvo, más el que no creyera, dijo Cristo, ese será condenado, a ver señor, ya creíste en Cristo, verdad que no has creído, en Cristo, verdad que no te has lavado, no le has pedido perdón a Dios, por tus pecados, mira cuántos años tienes, Dios te ha regalado, esos años, que maravilla, pero todavía no ha llegado la muerte por ti, hay alguien, que han pedido, que la muerte te lleve, a ese aviso infernal, ese año, es Cristo, quien te dice, este año, le vamos a hablar de Cristo, vamos a abonarlo, le vamos a regar agua, ese agua, es la palabra, de Dios, que toca tu alma, estoy seguro, que tú eres consciente Señor, que Dios en muchas ocasiones, verdad, que ha hablado tu corazón, te acuerdas de ese momento, cuando estuviste a punto, de morirte, pero Cristo dijo, le detuvo la muerte, la muerte no quiso, no tuvo autoridad, en tu vida, porque Dios te día, para ella quedarte, esta oportunidad, pues esta tarde, es tu oportunidad Señor, en el nombre de Jesús, venga, levántese, álmese de amor, venga a mí de sus pasos, hay poder, en la sangre de Cristo, venga Señor, levántese, no tenga miedo, álmese de valor, Cristo salva, Cristo te perdona, lo cree Señor, yo sé que si lo cree, pues esta tarde, no haga duro su corazón, quizás esta tarde, es su última oportunidad, que Dios, le está dando, el mañana quien sabe, el mañana es incierto, sabe que dice la palabra de Dios, en Hebreos capítulo 27, versículo 1 dice, no te jactes, en el mañana, porque el mañana quien sabe, el mañana es incierto, el mañana, no se sabe Señor, sabe que es un siervo, el Señor Jesús dice, el de hoy, es un regalo, el ayer, es historia, el mañana, es incierto, que dice Señor, lo cree, yo sé que si lo cree, pues venga, venga pues, yo sé que Dios, toca su alma, yo sé que Dios, está tocando su corazón, siente usted que Dios, le está hablando, lo siente Señor, cree usted que Dios, está tratando su corazón, lo cree Señor, siente, esa mano poderosa, lo siente, verdad que si lo siente, pues esta tarde, venga pues, levántese, hay poder, en la sangre de Cristo, hoy son rotas las cadenas, hoy hay libertad amigo, hoy hay libertad, lo cree Señor, yo sé que si lo cree, venga pues, levántese, no haga duro su corazón, no tenga miedo, no tenga vergüenza, oiga, el diablo le dice, no lo hagas, estás bien así como estás, sabe que es, lo que el diablo quiere, que usted se quede, en esa misma condición, oiga, para que el mañana, la muerte llegue por usted, con una autoridad, se lo va a llevar, a ese abismo infernal, pues esta tarde Señor, aprovecha su oportunidad, lo cree amigo, yo sé que si lo cree, a ver amigo, que dice esta tarde, lo vas a creer amigo, yo sé que si, un paso te resta, no tienes el valor de vida, que adelante, ahí en tu lugar, ahí colóquete a rodillas, hazlo amigo, no hagas duro tu corazón, oiga amigo, porque la Biblia dice, pero por la dureza de tu corazón, no he arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira, y la revelación, de los justos juicios de Dios, donde lo gritarás, lo lamentarás, pero será, demasiado tarde, a ver amigo, un paso te resta, venga esta tarde, ahí en tu lugar, ahí colóquete a rodillas, hazlo amigo, hazlo, no tengas miedo, no tengas vergüenza, hoy son rotas en las cadenas, que por muchos años, te han tenido estado, en los vicios, en las drogas, yo sé que, no sé yo que es lo que has venido padeciendo, a ver señora, por este lado, que vas a hacer con Cristo, con ese llamado, lo cree señora, yo sé que si lo cree, venga pues levántese, lo haga duro en su corazón, ahí su lugar señora, ahí lo puede aceptar, señora, que le pasa, levántese esta tarde, ármese de valor, el tiempo se va, el tiempo es veloz, el tiempo, nos ha marcado, será posible, que te vas a quedar, bendito sea Dios, una persona, aceptando a Cristo, en su lugar, vive este hombre valiente, aceptando a Cristo, gracias a Dios, la Biblia dice, que hay día y gozo, en los cielos, por un pecador, que se arrepiente, en la tierra, bendito, y alabado sea Dios, esta tarde, hoy se cumple, esa palabra, en el corazón, de este hombre, la palabra que dice, en los hebreos, capítulo 27, versículo 6, fieles, son las serinas, del que ama, este hombre lo entendió, le ha entregado, su corazón a Cristo, y será posible, que no va a haber, otro hombre valiente, que en esta tarde, le va a entregar, su corazón a Cristo, será amigo, que tú vas a despreciar, esas serias fieles, que le causaron a Cristo, por amor a tu alma, para llevarte al cielo, para que no te vayas, al infierno, a ver señor, que te pasa amigo, que te pasa señor, será posible, que solo este hombre, es pecador, tú también, eres un hombre esclavo, al pecado, lo crees amigo, yo sé que si lo crees, ahí tu lugar, lo puedes aceptar, por este lado, a ver señora, mira este hombre, aceptando a Cristo, un hombre valiente, usted es la otra, será posible, que usted ha hecho su corazón, bueno, yo lo voy a dejar, para otro día, usted cree, que va a llegar ese día, oiga señora, eso jamás, jamás, le va a llegar oiga, porque sabe que es, lo que dice la palabra de Dios, la palabra dice, por lo tanto, como dice el Espíritu Santo, si oyeres, hoy, hoy su voz, es hoy señora, la vida no dice el mañana, es hoy, no endurezca, caen vuestros corazones, a ver por este lado, acá adelante, una señora, una señorita valiente, señora, que le pasa, ahí su lugar, colóquese rodillas, levántese señora, no haga duro su corazón, levántese, y si tiene valor, hacer pública su conversión, encamine sus pasos, venga acá adelante, pero hágalo, recibalo su corazón, señora, porque haga duro su corazón, una mujer allá atrás, allá en medio, allá afuera, será posible que no lo va a ver, yo sé que no hay, lo que pasa es, que la vergüenza le dice, no lo hagas, esa vergüenza, es el diablo, que te dice, no lo hagas, señora, esa vergüenza, es el diablo, que te está lanzando tu corazón, y tú le estás haciendo caso, sabe que es lo que dice el diablo, que van a decir tus vecinas, tus amigos, tus amistades, tus familiares, eso es, lo que el diablo hace, un día me lo dijo a su, le me lo dijo a mí, oiga, estando en esa condición suya, pero sabe que hice yo, me di la media vuelta, le dije, hoy, acepto a Cristo, como ese hombre que se arrodilló, que a ver señora, que le pasa, lo cree esta noche, lo cree esta tarde, yo sé que si lo cree, levántese pues, ahí es su lugar, ahí lo puede aceptar, y oiga bien, del momento que usted lo haga, del momento que diga, yo, acepto a Cristo, como este hombre, jamás y nunca, se le va a olvidar, que la poderosa sangre, de Jesucristo, que derramó, en su costado bendito, oiga, esa sangre, les limpiará, de todo pecado, y que el Señor bendiga, sus palabras.